de violencia familiar y la ley lo que establece es que el juez cuando recibe una notificación sobre los hechos puede diagnosticar un diagnóstico de interacción familiar y hacer intervenir a profesionales para solucionar el problema. Entonces el valor que está defendido en la ley 24.417 uno podría decir es a lo mismo, el grupo familiar, ¿no? En la ley 26.485 son los derechos humanos de la mujer que se solicitan como valor. Cosa que puede, digamos, entrar en una situación de conflicto, de incompatibilidad, si yo digo, bueno, vos tu rol dentro de la casa como mujer, cuidar a tus hijos y quedarte ahí, yo puedo decir, no, si te vas a quedar ahí para sufrir violencia, entonces primero tanto de hecho, ¿cierto? Eso también es importante tener una relación. Y así como el valor, digamos, protegido en la familia, en la ley 24.417 se habla de la violencia solamente en el ámbito familiar, pero en la ley 26.485 se va a hablar del ámbito familiar, se va a recuperar eso, pero se va a hablar del ámbito laboral, se va a hablar del ámbito institucional y de otros que ahora vamos a ver. Bueno, algunos datos para pasar rápido, se sancionó el 11 de marzo de 2009 por unanimidad, se aprueba el decreto recortario el año siguiente 2010. La ley 26.485, los principios rectores y los derechos protegidos tienen vigencia en todo el territorio del país. Eso quiere decir que es una ley de orden público. Como es una ley que también tiene un apartado de procedimientos, la idea es que que las provincias determinen sus propios procedimientos para, digamos, abordar las situaciones de violencia. Atento a la organización federal que tiene nuestro país, que cada provincia tiene sus propios organismos y su organigrama. Bueno, eso es lo que dice el tema más abajo. La ley 25.485 no es que es parte de cero, sino que va a recuperar e incorporar un montón de avances en materia legislativa, también vinculado al tema de equidad de género, como por ejemplo, la ley 25.929 de parto humanizado, la ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Comisión Responsable y la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de Toda la Forma de Degeneración contra las Mujeres, que es un documento que estableció en las Naciones Unidas y que la Argentina ratificó e incorporó a la Constitución, ¿no?, con un rango constitucional. Otras leyes que incorporan la Ley 26.485 son la 26.130 de contracepción quirúrgica, la regulación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley de Educación, la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, lo ven, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a Sus Víctimas, donde hay algunos otros antecedentes. Este PowerPoint yo lo dejo en la computadora de justicia, así que está todo. Bueno, las características innovadoras que tiene la Ley es que introduce un cambio de paradigma. y al incorporar la perspectiva de género ya no va a decir únicamente, bueno, hay violencia acá porque no es que hay algún problema en la interacción familiar, sino que al incorporar la perspectiva de género va a, digamos, establecer como principio todo esto que estuvimos discutiendo en la primera parte acerca de la discriminación que sufren las mujeres por ser mujeres, todo esto del paradigma patriarcal y del machismo que estuvimos viendo, lo va a tomar como punto de partido. Y el lugar que tiene el Estado Nacional ya no está relacionado con la responsabilidad y la asistencia y protección y garantía de justicia a las mujeres, sino también de los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y existenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia. O sea, no es que el Estado dice, ah, sí, la sociedad es machista y se queda viola esperando que vengan esas denuncias como nos maltratan, sino que dice, la sociedad es machista y eso crea exclusión social e integridad de oportunidades, así que esto lo vamos a tratar de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la definición de lo que es la violencia para el reloj. La violencia es toda conducta, acción y omisión. Esta parte de la omisión es importante, ¿no? Porque violencia puede ser hacer algo o dejar de hacer algo de propiedad, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y basada en una relación desigual de poder, acá viene la cuestión de género que estábamos hablando, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y la seguridad personal. Y dice, es importante destacar que quedan incluidas en la ley las violencias por razones de género que sean perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Bueno, y la ley tiene un apartado importante que es el de los tipos y modalidades de la violencia que va a contemplar, ¿no? Los tipos y modalidades hay que pensarlo, ¿no se acuerdan? Los cuadros de doble entrada. Los tipos vendrían siendo la conducta, la acción, la omisión, eso que se hizo y que causó violencia, digamos. Y las modalidades de esos ámbitos son los espacios donde esos tipos de violencia pueden tener lugar. Ahora vamos a ver cómo se van cruzando las dos cosas. Empezamos por los tipos de violencia. Bueno, la violencia física, ya sabemos, ¿no? Toda violencia que se emplea contra el cuerpo de la mujer para producir dolor, daño, o un riesgo de producirlo. Es, digamos, lo que más, cuando se empezó a hablar de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se hablaba de las mujeres golpeadas, ¿no? Es lo primero que se dio la luz, pero no es la última forma de violencia física. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo en persona, de cualquier acción que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Esto es importante, por ahí decimos, una cosa citada. Violencia psicológica puede haber algún insulto, ¿no? Porque eso produce un daño a la autoestima, pero es, más que nada, limitar la capacidad de autodeterminación. Porque yo puedo, digamos, limitar la capacidad de la autodeterminación de una mujer sin necesidad de decirle nada malo. El control, por ejemplo, lo que estamos en un noviajo, acá en un calendario tercero, que supuestamente tiene como validez, como validez del amor, que utiliza, porque tenías un control y en ese control porque hay violencia, porque ¿dónde estás? ¿es que vas? ¿te llevas? ¿te vas? ¿te vas? ¿te vas? ¿te vas? No te pinta los labios, no te pongas polleras. Exacto. Y la seguridad, ¿no? Esa persona, la autoseguridad de una, ¿cómo lo va incluyendo, no? Sí, sin querer. Sí, pero eso es lo que es este conflicto, con el miedo. Claro. Cualquier cosa que haga va a querer algo. No, y el otro, exacto, el conflicto es el otro, que es un conflicto, que es un conflicto, que es un conflicto, que es un conflicto, que es un conflicto. Es decir, eh, el ser es así, yo no sé qué cosa, por el lado de crear culpa, va restringiendo la capacidad de la autodeterminada, ¿no? Indiferencia también. Indiferencia también. Indiferencia y violencia. No decirme nada, pero... Y es que vos nos pasas en algo, es de costoso. Pero lo importante de esto es la cuestión de coordinación de psicoatrimos de biología, que está basada en estos estereotipos que estábamos viendo, ¿no? Porque, digamos, una mujer puede sufrir violencia sin necesidad de que esto esté vinculado con esa mujer, ¿no? Si sufre violencia en una, o sea, en cualquier lado, en las calles, en la mujer se roba, no hay que ver la dimensión de género de eso, ¿no? No hay necesariamente ahí en juego una cuestión de... Por ejemplo, es importante para no confundirse, digamos, pensar en estas cuestiones de distribución de errores. Exacto. Si vos como mujer... Lo elaborás. Acordémonos de los chistes, o sea, si pensamos en una mujer como dependiente, como incapaz, como que se queja, como que no sirve para nada, que es una estúpida y todo, y desde ese lugar se actúa en consecuencia, generando violencia, entonces ahí está lo que estamos diciendo de la violación desigual de poder. Porque si vos sos una pobrecita que dependes de un varón para poder vivir, entonces ya ahí la cosa está despareja, ¿no? Bien, la violencia sexual, dice, Cualquier acción que implica la vulneración de todas sus formas, cuando ha sido accesionalista, el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. ¿Acaso en relación a la violencia sexual, por ahí acá la comunidad abogada está por ahí? ¿Puedo explicar un poco la situación del débito cultural? Bueno, el débito cultural es una de las obligaciones que está descuerta en el matrimonio, que ahora no lo hacen sexual en el marido. Bueno, hay dos temas también en cuanto a, si es una obligación, la mujer tiene sí o sí, que no tenga ganas de tener, que corresponde, cumplir con el débito cultural. Bueno, ahí creo que se genera la situación de violencia, ¿no? Que puede cumplir o no, bueno, eso depende también, sí, es una obligación. Hoy en día también eso, donde el débito cultural, también forma parte de lo que dice Carolina, es la vinculación que tiene entre la pareja y el comunicado adelante. Sí, en una obligación está determinada. Sí, pero ¿cuál frente, por favor? O sea, hay planteo, hay planteo de relación de matrimonio, pero porque nunca se llevó a consumar. Porque no se consumó el matrimonio. Creo que sí, pero, digamos, el asunto es pensar ahí que el matrimonio, desde la legislación, está pensado como, digamos, un sistema de relaciones donde también hay cierto machismo. Así, tú guayas.